¡Suscríbete al canal! 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 Maravillosa despedida. Despedida de los Summons al pan. Esa despedida. ¿Vale? Llegas para ver un ban en una multi. NKD. Lanzarote. Eh... Nada, quizás lo reacciono. Pero bueno, si vas a hacer vídeo y tal, me lo veré. Eh, entedadme como un éxito, ¿vale? ¡Oh, no! ¡A ver, vamos a ver! ¡Oh, ¡ah, oh! ¡ex del clan de las dioses! ¿Dónde está el pecado? Aquí. ¡Muchas gracias, Yami, por ese pedazo de Tier 1! ¡Pues ahí, dale amor en el chat a Yami! ¡Grito! ¡Ole, ole, ole! Por cierto, no he actualizado eso. ¡Vamos a ver! ¡Ojo! ¿Eh? ¿Dos? ¿Dos SSRs? ¡Puro cauta! ¿Dos SSRs? ¿Qué os apostáis? Una suscripción, va. ¿Apostaros una suscripción? La condición de SRs... A ver, he visto los vídeos rollo del Meliodas y de toda la paracertalía. ¿Meliodas SR? ¿El nuevo personaje más roto del juego? ¿Esto seOnR? ¿De qué? ¡2 Terrieris! ¿Eso es... ¡Eso es... ¡1! ¡Hejajaja! ¡Qué siento con Gully! ¡Hejaja! ¡Hejaja! ¡No era... ¡Uy! ¡No era Terrieri! Pero esta sí ¡Cállate Lilia, cállate! Dios, qué animación más larga Es que la dejan ahí Segunda Lilia Vale, dos festivales Llevamos en la mitad más o menos O sea que bien, bien, bien Para la apuesta siempre hay que sacar Un poco más de la mitad Llevan más festivas de los que saco yo A ver, tu petito de scanón Está bastante, bastante fresquito Dos de cinco, sí Sí, sí, sí Dos de cinco Dupe de Nanashi Dupe traviesillo de Nanashi Nada Saldrá de Niri A ver, muy... Con muchas esperanzas Vosotros, eh De ver una de Niri Ah, ha sido SSR Pero no ha estado... No ha sido Niri Pero qué tan buffados están Porque la última vez que vino Un buffo de esos a la global No... Como si no existiese, ¿sabes? Ese buffo Derieri ¡Ojo! Vale Falta una Escúchame, como no seas top score en Corona Dragon Si te saco a la Derieri 6 de 6 Me sentiré muy humillado de haber pertenecido a esa guild Que lo sepas Por tu culpa Solo por tu culpa Por tu culpa O sea, tienes que ser top score Top... Top... Top 5 Top... Top 6 Vamos a dejarte ahí un margen ¡Ahí se han hechoudos! ¿Siron? ¡Absoluta decepción, eh! Ya no está en Corona Pero si tiene el CD en el nombre ¿Qué hace? Es un chaquetero Una másita Top 1 global Muchas gracias Verolaz por esos dos mesazos Lo bajaron a Hispania Claro, porque no tenía la Derieri Si es que está Todo conectado Está todo conectado 50 subs En menos de Lo que terminan vuestros summons Y vendo ese dupe de Derieri Por un pendiente SSR 50 subs Y el que va a salir aquí Otros 50 Hombre, no, no, no Que alguno se calentara Dirá que no Para antes Que no, que no, que no Bueno, dupe de Sariel Ok ¿Quieres a Derieri SSR? Yo sí Ahora estamos buscando De un dupe más ¿Vas a regalar 50? No Lo habéis entendido Bastante mal, eh Hombre, como os juntéis Para eso Y no lo hagáis de normal Es que para Para replantearlo, eh Alaster Regala 50 Salen 3 150 Por un ticket de parte 2 Que le compro un ticket de parte 2 Salen 3 de Derieri A cambio Si llega a pasar Hubiese dicho Si Pomoli regala 50 No lo hago Podría haber estado bien ¿Verdad? No lo hago ¿Verdad? Tienes dos oportunidades aquí De que sea una Derieri Como no subáis A Coronadragon con esto ¿Verdad? 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 Es que... Valiente desgraciado quien votó a ese personaje. Nada, valiente está bien. El Escanor ya no. Escanor ya... Ya huele a podridos ese señor. Bueno, 50-50 del objetivo que era sacarnos dos Deliris. Pues bueno, han salido una. Sí, Rocco está vigilando. Rocco está vigilando de ficharlo de nuevo a este señor. O no, eh. Ahí, ahí, mirando. Última multi. Veremos. Sacaste más que yo en más de medio año. No ha querido esta última. Pero bueno. O sea, no ha querido salir nada. Vamos a pillar al ban. Y nos llevamos dos festival, ¿no? Dentro del tema de esto, de los sumos. Nos hemos llevado el King Alitas y un Escanor de One. Así que vamos a ver qué tal está el Escanor. Porque no sé cuánto estará. Y bueno, nos hemos llevado a Nanasi, que es por CCD Box. Que al fin y al cabo a la gente competitiva en el tema del Gilbo si tal le interesa al CCD Box. Que ha sido el Nanasi. Y, 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 y... 3 de 6. Bueno, ahora ya empieza a hacer cositas, ¿no? Ese daño de muerte del 40% ya va a hacer cositas un poquito. Pero bueno. Hasta aquí el tema de, de vuestros sumons. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!